En esta sección nos gusta conocer jóvenes con actitud, con buenas ideas y con ganas de hacer. Es el caso de Federico Malia, que con 33 años conoció una vieja estación de YPF en su pueblo y se animó a proyectar, a visualizar en ese lugar su propio negocio, su propio sueño. Lo vamos a llamar y conocer un poquito más de esta historia. Hola Fede, ¿cómo estás? Es un gusto para nosotros hablar un ratito con vos. Hola Vane, ¿cómo estás? A vos y a todo el equipo, ¿cómo andan? Bueno Fede, realmente es furor en las redes y en los medios de comunicación lo que has logrado. Has convertido una vieja estación YPF en un bar espectacular. ¿Cómo fue un poquito esto? Contanos. Mirá, arranqué con la idea de adquirir el lugar que estaba en el centro del pueblo, un pueblito del noreste de Córdoba, 3.500 habitantes. Y me llamaba mucho la atención siempre la arquitectura del lugar, el art de Córdoba que tiene. Así que empecé a negociar con la institución que eran los propietarios, una mutual de acá, a ver si lo podía adquirir, cosa que me llevó más de un año por diferentes situaciones, por corridas cambiarias, porque era una institución que tenía que ir a asamblea y decidir entre todos. Bueno, no fue fácil, había buena predisposición de ambas partes, pero después de un largo recorrido, de un añito, lo pude adquirir el lugar. Bueno, y estuviste un año más o menos contratativas para adquirir el lugar. ¿Y después cómo siguió este proceso? ¿Por qué lleva su tiempo también, no? Nada, en diciembre del 2019, concreto la compra, y estaba convencido en ese momento que quería volver a darle vida al lugar, a que vuelva a brillar, y desde ese momento arranqué con la intervención de la fachada, sin tener muy en claro qué iba a salir de todo esto. No tenía en mente cuál iba a ser el negocio en sí, pero sí que quería darle vida al lugar. O sea, me volaba la cabeza esa idea, así que arranqué limpiando, sacando hongos, malas energías, cosas que estaban tiradas, tratando de recuperar aberturas. Me llama la atención porque el otro día me preguntan ¿qué sentiste cuando te dieron la llave y entraste por primera vez? No, no había llave, no había nada, había que pasar nomás. Claro, ¿y cómo fue que se te ocurrió esta idea de que ese hermoso lugar se podía transformar en un bar para que disfruten toda la población de Alicia y también de la región? Mirá, yo acá en Alicia tengo un negocio, una estación de servicio también, real, con un resto bar que funciona muy bien, y me parecía que al pueblo había que darle una vuelta de un pub y no tanta gastronómica porque ya estaba cumpliendo con eso y hacía falta un lugar para los jóvenes y para gente más grande que pueda salir a tomar algo, disfrutar, cosa que por ahí en una estación de servicio no se puede hacer con bajar las luces, poner música fuerte. Así que ahí fue surgiendo la idea de poner un bar coctelero y le cuento la idea esta a un amigo arquitecto de Las Varillas y nada, cuando le cuento la idea se le vuelve a la cabeza igual que a mí, es fanático del art de coche y ahí éramos dos locos planificando. Estamos viendo imágenes y fotos al mismo tiempo que estamos charlando, pero contanos un poquito la imagen, la estética que le diste, si conservaste algo de aquella vieja estación. Mirá, la verdad es que se conservó la totalidad de la estación, solamente fueron dos paredes derrumbadas para poder ampliar porque era un edificio, como ven en las fotos, muy, muy chiquito y se amplió para la parte izquierda haciendo un salón grande con un ventanal y los baños, respetando totalmente la arquitectura de la época, el art de coche del que le estoy hablando. ¿Y las letras YPF que son muy características? ¿Tuviste algún problema con eso, de marca, tal vez? Mirá, muchos me hacen esa pregunta, esto es un patrimonio histórico con lo cual la idea de un patrimonio es respetarlo de punta a punta, las letras eran parte del lugar, no es que yo las hice ni mucho menos y el bar no se llama YPF, se llama Estación 38. Sí tengo un deseo que YPF algún día pueda visitar, le sirva para, viste que ellos hacen los full session con música, nada, que lo puedan aprovechar al lugar y le dejo de tener un problema, a ellos también les sirva de marketing. Buenísimo, viste que siempre se conservan algunas características y esto es lo que enriquece a un proyecto que ya es un sueño hecho realidad, ya está funcionando y tiene mucho éxito. Contanos un poquito de vos, para saber de tu historia personal, cómo sos tal vez y por qué este espíritu activo, emprendedor de ir para adelante. Bueno, siempre digo que aunque el contexto no sea el más favorable y no sea el mejor, uno a veces tiene que desenfocarse de eso y meterle y no perder de vista los sueños que tiene. A mí, de chico me crié en la estación de servicio, después abrimos otra con la familia, después a esta que abrimos le agregué gastronomía y nada, todo el tiempo aprendiendo y ese aprendizaje me hacía generar cada vez más desafíos, después, este año, principio de año, me compro un bar en Las Varillas también, con un amigo que viaja al exterior y me lo deja prácticamente. Entonces, nada, estás en el rubro, estás en el tema, me gusta, no me quedo quieto, no duermo prácticamente, pero es lo que me mantiene vivo, lo que me gusta y es eso, perseguir los sueños que uno tiene, ¿no? Y los vínculos, qué importantes son en este camino, ¿no? Muy importantes porque es muchísimo tiempo que uno le pone a esto y deja de lado a veces amistades, familia, cosas. A mí, yo estuve domingo, domingo, lunes, martes, todos los días metido en el bar trabajando incansablemente, pero eso es lo bueno, saber que atrás tuyo tenés amigo y familia que te apoyan, que te dan a mano, que te bancan, aunque no estés físicamente, y convencidos también y apoyándote de lo que estás haciendo, aunque a veces seas muy loco, aunque a veces no estés en lo cierto, o no, el tiempo lo dirá. ¿Cómo lo tomó el pueblo de Alicia y toda la región, ahí del norte de Córdoba, a esta apertura? Que fueron las redes, pero imagino que personalmente también es muy elegido este lugar. Mirá, la verdad es que estuvo mucho tiempo tapada la obra, con chapas, la gente no veía qué pasaba, me preguntaban qué iba a hacer, yo les contestaba cualquier cosa, no quería quemar la impronta de lo que iba a hacer, y el último mes, bueno, no me quedó otra que empezar a discutirlo, a publicarlo, y la gente empezó a ver, cuando destapo la obra y el día de la inauguración ven semejante cambio, nada, era como decir, wow, ese es el mismo lugar que estaba lleno de mugre, que estaba vandalizado, que había animales muertos, que ese es el mismo lugar, no lo podemos creer, y ver cómo me acompañó la gente de la zona, amigos y familia el día de la inauguración, fue como increíble para mí, porque fue, lo logré. Sos viajero también, hemos visto en las redes, eso también te ayuda un poco a sacar modelos, conocer y inspirarte para la creatividad, para pensar en tus propios negocios. Yo creo que viajar nos sirve para todo en la medida que podamos, porque no solo nos sirve para traer ideas de negocios, sino nos sirve para abrir la cabeza, para salir un poco de la zona de confort, para darnos cuenta que a veces no es estar encerrado en nuestro mundo, que hay otros mundos, entiendo que no es fácil, pero, y suene contradictorio, por ahí que sea tan fanático de los negocios, y también me quiere ir, pero es el aire que necesito a veces para volver con más energías, a ponerle ganas a lo que tenga. Fede, para ir terminando, y de acuerdo a lo que estamos charlando, se me ocurre preguntarte, ¿por qué elegís todavía tu pueblo, tu lugar, por qué elegís quedarte en Alicia, teniendo en cuenta que hay un montón de jóvenes que hoy, en el contexto económico en el que estamos viviendo en el país, están buscando irse al exterior, conocer otros lugares, tener otras oportunidades, y sin embargo vos estás apostando por Argentina, por Córdoba, por tu espacio, por tu lugar. Mirá, las cosas se van dando naturalmente, en realidad la YPF y este lugar, y yo me enamoré de este lugar, estaba acá, no estaba en Córdoba capital, estaba justamente acá, también hay un grupo de jóvenes que están en la gestión pública del pueblo, hace siete años, que la verdad que son increíbles lo que hacen, han transformado al pueblo, han hecho una laguna, lo han mejorado, está limpio, es un pueblo realmente que da orgullo estar, por más que seamos poquitos. Entonces eso es lo que, una cosa lleva a la otra, o es que al lado tuyo también tenés gente que empuja, le pone ganas, y eso es lo que decís, guau, no estoy tan solo en todo esto, pero hay gente que también le pone ganas, hay gente que también acompaña, así que eso me ayudó mucho también a tomar decisiones. Y estos días reflexioné sobre una frase que dice que, el corazón tiene razones que ni la razón entiende, y con esto quiero decir que, si yo razonaba un poco en el lugar que estaba, los habitantes que somos, no sé si abría el bar, pero a veces el corazón tira mucho más, y eso es lo que importa, me parece que eso es importante. Bueno, nos quedamos con este mensaje, muchas gracias por tu tiempo, por abrir un poquito de tu corazón, de tu historia, y obviamente que ya vamos a ir a visitar el bar. Bueno, muchísimas gracias por la nota, y por escuchar esta historia. Bueno, chau, chau, Fede, un gusto. Chau, chau. Seguir el corazón y animarse es el ejemplo y el mensaje que nos da Federico Malia de Alicia Córdoba, un pueblo del noreste de nuestra provincia, para todo el mundo que nos está mirando. Chau. 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 Chau.